¿Hay promesas si salís campeón? ¿Qué se siente saber que estás a un paso de ganar la Libertadores? ¿Qué se te pasó por la cabeza a patear el penal? ¡Vamos! ¡Canten, p***o! ¿Cómo está la barra ahí? Lo importante es que estamos acá, gracias a Dios y que estamos en la final de la Libertadores Estamos abriendo esta conferencia de prensa de Lady Cavani, gracias a Dios Preguntas abiertas al público para que se saquen las dudas del partido porque me parecía importante dar la cara en los momentos malos y en los momentos buenos dar la cara también Lo importante es, más allá que tengo los pelos un poco alborotados porque me estaba bañando y se me enredaron los pelos con el shampoo ¿Cómo te cagaste en el penal? Bueno, pero son cosas que pasan Uno, con un mínimo cálculo puede suceder una fatalidad, gracias a Dios En ese momento, sí, fue un momento muy difícil Siempre para patear un penal acomodo la pelota Calculo el viento Hago así, soplo y veo bien para qué lado está el viento porque la bala Siempre tienes que tener en cuenta el viento para sacar el balazo, gracias a Dios Y esa bala, bueno Me salió el tiro por la culata y la agarró el golero pelado Vamos, Eddie, carajo Alto cabalí, cazaste hoy Hoy la parrilla está contenta Hoy la parrilla Hoy los comensales van a comer bien Ya estamos preparando el asado con Román Sí, Eddie, estamos preparando el asado Un asado rico para todo el plantel Y un asado de jabalí, ¿no? ¿Qué se te pasó por la cabeza a patear el penal? Bueno, uno siempre se enfoca Yo siempre intento concentrarme Conectarme conmigo mismo Con mi esencia futbolista Y en el momento cierro los ojos Y pienso Pienso en el jabalí que me voy a comer después Pienso en la pelota entrando en la red Y ahí en que pienso mucho Se me va el tiempo y tengo que patear Y bueno, yo hoy no me pude concentrar del todo La hinchada de Palmeiras En el momento que iba a patear el penal Me ponían carteles con jabalí Y me mostraban carteles con jabalí Para que me distraiga Entonces, claro Yo en el momento me desconcentré Y es como un perro cuando le muestra Dos juguetes No sabe con cuál jugar Entonces me desconcentré Y le re ¿Afeitarte hizo que entraras en tu prime? Bueno, eso es una de las razones también Yo me voy a seguir afeitando Es importante rasurarse Y bueno, si los pelos traen una buena energía Y una forma mejor Bienvenido sean, ¿no? ¿Qué se siente saber que estás a un paso de ganar la Libertadores? ¿Se siente bien? ¿Se siente con mucha satisfacción? Yo vine a este club con mucha expectativa Y se está cumpliendo Y es por eso que, bueno Que estoy feliz, estoy contento, la verdad Mi primer gol en Libertadores ¿Qué lo parió? Hay promesas si salís campeón Si salimos campeones Prometo raparme Me rapo Me rapo toda la cabeza Si salimos campeones Me rapo toda la cabeza ¿Qué le dijiste a Barco en esa jugada? Le dije que me la mande por la proa Porque Barco tiene la costumbre De echar el centro por la popa Y en este caso Le pedí que lo mandara por la proa Entonces ahí el Barco Estuvo mejor dirigido ¿Era para cazar dos? Bueno, pero después Te clavas con el jabalí en tu casa Cazaste dos jabalitas preciosos Pero uno lo come al mediodía Y el resto lo deja en la heladera Y si tiene dos jabalís Y no te entra todo en el freezer Se te echa a perder Se te pudre la carne Así no se puede Claro, además Jabalí de Brasil es más complicado Y el jabalí brasilero es complejo No sé si ustedes conocen El arte de la caza El jabalí brasilero Es muy rápido Es un... Que está acostumbrado a andar en los morros Que está acostumbrado a andar A corretear en la selva también A pelear con víboras A pelear con cualquier bicho Con cualquier especie Y es un jabalí que se te escapa Es un lateral izquierdo Un lateral derecho brasilero Rapidísimo Es como si fuera un delivery Se te va Se te escapa ¿Qué opinás de la roja para boca? Bueno, lo hablé con Marcos Rojo Yo creo que existe una ley de atracción Entre rojo y la roja Hay una conexión Y ya lo habíamos hablado con Marcos Le dije Tú estás ingualichado Ese apellido No te hace bien Pero bueno Lamentablemente Se va a perder la final Fuiste a visitar a Luis Ya que andabas por ahí ¿A qué Luis? El que te cogió en el... Bueno Cabani ¿Qué opinas de Alvincula? Recién estaba duchándome con Alvincula Me fui a entrar a la ducha Y salí espantado con aquello Era una cosa impresionante Te agarró los pelos de Alvincula Sí Pasa que recién salgo del partido Me saqué la vincha Y no me he podido pasar la crema de enjuague Ustedes lo ven de afuera muy fácil Es como el gol Ven que erro un gol Y de afuera se ve muy fácil Pero este pelo no se lava solo Este pelo necesita un cuidado Ustedes piensan que yo entro a la cancha Con el pelo así nomás Con el pelo con la cintura así nomás No Tiene un proceso Tiene shampoo Tiene crema Tiene un suavizante Te lo peinas Te pasa del peine fino Cabani ¿Hay comparación en jabalí en Europa Con el de Brasil? Bueno El jabalí europeo es un poco más sofisticado Este Es un jabalí bilingüe Generalmente hablan en español En inglés En italiano Este son jabalíes que se comunican En varios idiomas Pero bueno El jabalí brasilero Mucho más rápido Este Mucho más pillo Mucho más ágil Y hay muchos jabalíes brasileros Que de chiquito Lo mandan a Europa directamente Este Los compran Los grandes clubes jabalíes Pasás por la Amazonas al venir Sí Ahora Yo le pedí especialmente a Román Riquelme Que ahora en el viaje de vuelta Lo hagamos Crucemos por el Amazonas Para conocer la fauna y flora Autóctona Que más allá de los futbolísticos Me parece que está bueno Conocer Del país Y bueno Conocer la fauna y la flora Cabani ¿Le vas a decir a Lucho Que venga a Boca? Este Vamos a ver Porque Lucho es más hincha de River Y yo le dije Y él me dijo Bueno Yo soy hincha de River ¿Vos qué decís? Bueno Lucho Perdón Pero yo te quería invitar No, no Yo no voy nada Decirle a Fabra Que corra más No, no le puedo decir nada a Fabra Porque Nosotros estamos Estamos peleados Con Fabra Estamos peleados Porque Bueno Es una larga historia Bielsa ¿Te llamó para pedirte El número de Merentiel? Claro Este Yo estaba Es fácil Se los cuento de nuevo Yo estaba así Pronto Suena el teléfono Miro Marcelo Bielsa ¿Qué hago? La atiendo Hola Marcelo ¿Cómo estás? Me imagino que me llamaras Por la selección Sí, sí Señor Cabani Lo llamo por la selección Uruguaya de fútbol Ah bueno ¿Quería hablar conmigo? No En realidad Quería pedirle El número de Merentiel Este Bueno Gracias a Dios Quedo por eso Javo recién Dijo Cabani Que se siente feliz Jugando y estando en Boca Este Bueno La verdad es que Sobran las palabras Yo estoy muy feliz Estoy muy agradecido De llegar acá De acabar en la boca En terminar mi carrera En la boca Que sea Que siga así Que siga una fiesta Che Un jabalí Solo alcanza Para todo el plantel Lástima que se te escapó el otro Pasa que Yo casé un jabalí Después Lo sumamos Con alguna picadita También Este Con alguna Con alguna ensalada Porque no Pero si Tenemos un jabalí Solo que igual Es un chancho gordo Yo creo que va a dar Para todo el plantel Te tomaste algo Eddy Te notamos medio sacado ¿Por qué me notas sacado? ¿Qué pensás de Chiquito Eddy? Bueno Chiquito Romero Es un excelente profesional Una excelente persona En los penales Ni que hablar Nosotros en los entrenamientos De Boca No le podemos hacer un gol Praticamos Y es como patear Contra la pared Y bueno Es un gran Un gran ser humano Que espero algún día Este Me acompañe Allá salto A cazar unos merecidos Como Unos merecidos bichos ¿Cómo habló Román Cuando llegó Cabaña Boca? Yo llegué Y Román me dijo Bienvenido Eddy La Boca es tuya Eddy Acá puedes hacer asado Acá vienes a jugar Vienes a divertirte Y yo le dije Gracias Román No de nada Eddy Vení pasa Estas son las instalaciones ¿A vos qué te pareció El equipo tiene jerarquía Eddy? El equipo de Boca ¿Tiene jerarquía? Este Bueno Gracias a Dios Yo creo que Somos jugadores Con mucho temperamento Adentro de la cancha Ya lo vieron Ad víncula Este Como lo puteó Al rival Entonces Me parece que Lo importante Es tener personalidad Sacar pecho Tener el pecho peludo Acá No hay ningún misterio Ponemos las bolas Arriba de la mesa Y que ganen El que la tenga Más peluda Es así Disculpen si son muy rudas Mis palabras Pero bueno El jugón contra el césped Bueno A la hora de patear el penal Si El césped Es complicadísimo Porque es más rebaladizo Tienes que aferrarte Más al suelo Tienes que la agarra Ponerla bien en el suelo Y a veces es complicado Y cambiando el césped Pudieron contra el jabalí El jabalí puede cambiar Puede correr en polvo de ladrillo Pero será cazado igual Eso es lo que el jabalí no entiende Puede corretear en Wimbledon Puede corretear en las arenas del desierto Pero siempre será respectivamente encontrado Y gracias a Dios Respectivamente cazado Y puesto en la parrilla Y digerido Y degustado ¿Te consideras uno de los líderes de Boca? Me considero un líder de Boca Me considero un representante importante En Boca Junto con otros grandes jugadores Como el chiquito Romero Como Marcos Rojo Eddy se sale de joda hoy Bueno yo la verdad Soy una persona grande Los muchachos Changuito Jeballo Ya está en el buliche En este momento Ya está chupoñando Atrás de la barra Pero bueno Yo estoy tranquilo Tomando mate Esperando que me entre el sueño ¿No? Llevala a debutar al colo Eddy Ya le hemos dicho Al colo Barco Este es un excelente jugador Es una excelente persona Un excelente ser humano Pero todavía no ha mojado la perdiz No ha enterrado la nutria No ha endulzado el bizcocho Por así decirlo No ha cebado el mate Este No le ha puesto hierro al mate No ha hecho la montañita Eddy ¿Cuál fue tu cábala antes del partido? La cábala del partido Este bueno Por supuesto Yo siempre tengo una cábala Que ya La vengo arrastrando De hace muchos años Cuando jugué en Danubio Cuando jugué en Napoli Cuando jugué en Palermo Como en PSG La adquiría en los campos de salto Por supuesto Cuando jugábamos al fútbol En el campo Teníamos que cuidar Que no se escaparan las vacas Que no se escaparan los caballos Entonces yo siempre juego Con una boleadora Este Metida en el pantalón Acá Y esa es mi cábala Siempre juego con una boleadora Así Metida adentro Adentro de short ¿Cuántas veces decís Gracias a Dios por día? Y unas 78 veces Gracias a Dios Vas a tener que pasarlo A Marcelo En la final Lo voy a tener que pasar a Marcelo Me voy a tener que agachar A conocerlo Eddie El gol que más gritaste Primer auto que me compré Volkswagen Gol Este Cómo lo grité a ese gol Cómo lo grité Este Cuando hice la primer cuota Y arranqué Fue Fue lo que más grité Te felicitó Suárez Por el partido Me está escribiendo ahora En TikTok Me puso traidor Muchachada Este Yo los dejo por acá Muchas gracias por unirse A esta conferencia Estamos en la final Este Y bueno Y nos veremos pronto Los quiero un montón Ay No puedo con estos pelos Ponerme los auriculares Cómo me complica ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!